Y tal como estaba previsto, el Papa Francisco, sí, el Papa latinoamericano, tuvo una audiencia privada con Estela de Carlotto y con su nieto, que fue recuperado hace poco. Bueno, fue muy emotivo este encuentro. Por media hora, primero, ellos tres. Allí agradecieron el apoyo, Estela le dijo al Papa Francisco, gracias por el apoyo que brindó la institución en algunas búsquedas particular para recuperar la identidad de los nietos que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Allí hablaron de la necesidad y el rol que está jugando el Papa en pedir paz a nivel mundial. Después, recordemos, vio a otro de los nietos, porque Estela no fue solamente con Ignacio Guido. Ahí vemos esa fotografía que se dio el día de ayer. Una verdadera multitud, pero familiar, allí en esta audiencia con el Papa Francisco. Bueno, saludó a los hijos de Estela, entregaron varios regalos, le llevaron un poncho al Papa, que ahora ya se encuentra en el Vaticano. Estela le regaló un pañuelo, el clásico de las abuelas de Plaza de Mayo, pero estaba encuadrado en un marco. También le entregó un CD de música compuesta por Ignacio Guido y una escultura que representa los valores de la verdad, la justicia y la memoria. Con mucha emoción, así se vivió este encuentro. Gracias. 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 Gracias.